¡Hola familia! ¡Bienvenido Tomás! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola a todos! ¡Y bienvenidos vosotros también! Y ahora va de pregunta. ¿Os gustan los sándwiches fríos, por ejemplo? Sí, ¿verdad? ¿Os gustan las ensaladas también frías? ¿A qué sí? Pues hoy vais a disfrutar, va a ser vuestro día de gloria. Porque vamos a hacer un pastel de sándwiches, de diferentes ensaladas, ensalada de pollo, de huevo y de jamón. ¡No se puede pedir más! Es el clásico pastel que hacemos para cuando tenemos mucha gente en casa, familia y amigos y seguro que todos van a disfrutar. Las ensaladas están deliciosas y la única pega que tiene este pastel es que son muchos ingredientes, pero ahí tenéis que estar atentos porque empezamos apuntándolos. ¡Venga! Vamos a necesitar pan de molde sin corteza y margarina para untar. Ahora, para la cobertura de fuera necesitamos 250 gramos o una taza de queso crema, media taza de mayonesa, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de perejil fresco y una cucharada de cebolla fresca. Ahora, para la ensalada de jamón, necesitamos 2 tazas o 300 gramos de jamón york, una taza de apio finamente picado, un cuarto de taza de cebolla fresca picada, un cuarto de taza de pepinillos, una cucharadita de mostaza y de 4 a 8 cucharadas de mayonesa. Ahora, para la ensalada de huevo, 2 huevos picados, 4 cucharadas de aceitunas picadas, 2 cucharaditas de apio picado, 2 cucharaditas de cebolla picada, 2 cucharaditas de pimiento morrón picado y de 4 a 8 cucharadas de mayonesa. Y ahora, por último, la ensalada de pollo, 2 tazas de pollo asado, que puede ser frito también, que esté desmenuzado y bien picado, 8 tiras de bacon frito, curgientes y machacados, 1 cucharada de cebolla picada, 1 cucharadita de polvo de ajo, 1 cucharadita de orégano seco, 1 cucharada de perejil fresco picado, 1 cucharadita de salsa inglesa y de 4 a 8 cucharadas de mayonesa, igualmente aquí. Como veis, ya tenemos el molde preparado, lo tenemos forrado con papel de este transparente y algunas decoraciones para el final. Tomás, me tienes alucinada. Son muchos ingredientes, ¿eh? ¡Lo has dicho todo! ¡Es un genio! Pero bueno, no pasa nada. Si tenéis algún problema, echáis para atrás el vídeo y veis cada uno de los ingredientes. Eso es la ventaja de YouTube. Claro. Vale, vamos a hacer el primer paso, que es la crema o la cobertura que va a ir por fuera. Aquí tengo el queso crema que ya está a temperatura ambiente. Le voy a poner la mayonesa. Y estamos utilizando mayonesa que es de bote, ¿eh? Porque es mucho mejor que la mayonesa casera por el tema este de que no tengamos ningún problema, ¿vale? Le vamos a poner todas las hierbas, el ajo picado, la cebolla y el perejil. Y todo esto lo vamos a remover muy bien. Bueno, esto ya lo tenemos. Ahora tiene que reposar para que se vuelva a endurecer. Y vamos a mandar a Silvia a que lo meta en la nevera. ¿Puedes? Pensé que iba a ser que vamos a mandar a Silvia a la nevera. Me niego, soy muy friolera. Pues mientras que eso reposa en la nevera, vamos a empezar a hacer la primera ensalada, que es la de jamón. Así que en este bol vamos a mezclar el jamoncito, lo tenemos ya cortado. Aquí le vamos a poner también el apio. Todas estas cantidades un poquito también a vuestro gusto, ¿eh? Si os gusta el apio, pues más apio. ¿Qué no? Pues menos apio. Eso ya a gusto. Luego la cebollita, los pepinillos, aquí. Le vamos a poner también la mostaza. Y ahora de mayonesa tenemos como en el bol tenemos de unas 4 a 8 cucharadas. Yo creo que aquí para toda esta cantidad va a admitir toda, ¿eh? Y todo esto lo removemos muy bien. Bueno, pues esto ya está en su punto. La vamos a dejar aquí reposar porque nos vamos a poner con la siguiente. En este caso con la de huevo. El huevo, en esta ensalada, el huevo es lo último que vamos a poner. Porque si lo echamos desde el principio, se nos va a quedar como una masa muy espesa. Chafao. Claro. Y queremos que el huevo se vea, por lo menos. Así que le vamos a poner las aceitunas, que la tenemos picadita. Aquí. El apio. La cebollita. El pimiento morrón. Y vamos a empezar aquí mezclando esto con un par de cucharadas de mayonesa. Me reservo esta parte por si hay que rectificar luego, ¿eh? Mezclo primero esto. Y ya que tenemos esto así muy bien mezclado, añadimos el huevo y damos un par de vueltas solamente. Y ya está, ¿eh? Un par de vueltas y ya. Igualmente, la dejamos reposar. Esta mayonesa me la reservo ahí. Vamos por la tercera, que es la de pollo. Aquí nosotros estamos utilizando un pollo desmigado que tenemos asado, ¿eh? Esta es una buena receta para reutilizar los restos de comida que tengáis, ¿eh? Aprovechar los restitos. Sí, señor. Claro. No hay que tirar nunca nada, que todo está muy caro. Muy bien. Luego tenemos aquí el pollito, tenemos aquí el bacon, la cebolla, para adentro. Tenemos también el ajo y el orégano. El perejil fresco picado. Y, opcionalmente, le podéis añadir salsa inglesa, ¿eh? Tipo perrins, que le da ese toquecito. ¡Aaah! Vale. Y aquí la mayonesa sí le voy a echar toda esta que tenemos aquí, que es como media taza. Y mezclamos. Bueno, pues esta ensalada queda también perfecta. Y ya tenemos las tres ensaladas preparadas. Ahora toca montar. Y hay un paso importante, que es importante que lo hagáis, porque en los ingredientes antes os he mencionado que tengo margarina. Ya. ¿Y qué ocurre? Pues le vamos a untar al pan que va a contactar con cada una de las ensaladas, le vamos a untar una ligera capa de margarina, porque esto lo que va a hacer es impermeabilizar el pan y va a evitar que absorba todos los líquidos, para que no se nos chafe el pan. Así que lo primero de todo, donde tengo mi cuchillito, aquí. Vamos a untar una fina capa de mantequilla. O sea, de margarina, perdón. Bueno, eso ya lo tenemos. En principio tres, luego si hay que rectificar alguno o hay que poner algún hueco, cortamos el pan normal y ya está. Entonces, como digo, esto siempre por la parte de arriba. Ahora aquí, evitamos que el plástico se nos venga abajo. Ponemos así, otro más. La camita. Y a ver esta camita si me coge, si no. Sí, hombre, perfecto. Ahí, muy bien. Genial. Entonces ahora le vamos a poner la primera capa. Y la primera capa que le voy a poner es la de pollo. Esta quizás tenemos mucha cantidad. Bueno, y si sobra una pasanada. Si no, si sobra, ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? En sandwichitos o en canapés, que queda muy rico. No tiréis, no tiréis. Así que vamos a poner una capa como de un dedo, de grosor. Presionamos un poquito. Y esta fina capa la hemos hecho al ojo, ¿eh? Como no podemos ver el molde, ¿verdad? Pues a ver cómo sale. Pero yo creo que tiene como un dedo de grosor. Sí, va a salir buenísimo, de todas maneras. Entonces vamos a hacer ahora la siguiente capa. E igual que hemos hecho antes, vamos a untar con pan. O sea, vamos a untar con margarina el pan. Eso. Vale. Y ahora recordad que la margarina siempre por encima. Y ahí ya estoy viendo que me está quedando un hueco. Le pondremos un poquito de recorte de pan. Eso no importa, ¿eh? Y este cachito aquí. Oye, qué apaño. Ya está. Hacéis el apaño. Qué bien. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Perfecto. Vale, pues encima de este le vamos a poner la siguiente, que es la de... Huevo. Huevo. Huevito. Alisamos así y ya lo tenemos listo, ¿vale? Bien. Vamos a poner ahora de nuevo el pan y como siempre ya sabemos que hay que untarle de margarina. Vale, ya hacemos lo mismo que antes. Montamos por aquí. Terminamos ahí de parchear y le ponemos ahora la siguiente ensalada. Me encanta lo de parchear. Parchear. Nunca mejor dicho. Claro. Pues aplanamos muy bien esta ensalada que es la de jamón, que no se nos olvide. ¿Qué es la última? La última. La primera, a ver, la primera ha sido la de pollo. La de pollo, la de huevo y la de jamón. Y luego cuando le demos la vuelta te lo voy a preguntar otra vez. A ver si te lo sabes. Vale, ahora le vamos a poner la última capa, ¿eh? Esta ya sin mantequilla. Perdón, sin margarina. Eso. Aquí. Ah, también necesitaremos parche. Sí. Este huequecito que no se quede libre. Vale, presionamos así un poquito. Ya está listo, ¿eh? Así que ahora lo voy a poner aquí con un poquito de plastiquete. ¿Tapadito? Tapadito, porque ahora tiene que reposar en la nevera. ¿Vale? Presionamos así un poquito y ya está. Ya está listo. No vamos a la nevera, por lo menos tiene que reposar cuatro horas, ¿eh? ¿Podremos esperar? ¿Qué te queda de ti? Venga. Esta vez lo mando a él a la nevera. Ya estamos. Ya tenemos el pastel. Mejor momento, mira cómo estoy yo cruzando los dedos. Vale, vamos a destapar la parte de arriba. Los desmoldados siempre nos van a... Una sorpresa. Esto por aquí, sacamos bien el plastiquito, porque ahora lo que le vamos a hacer es poner el plastiquito desde por fuera. Sí. Porque ahora le vamos a poner este platito aquí, encima. Le damos la vuelta, justo. Centramos el pastel. A ver, que esté derechito. Está bien. Está bien, yo creo, ¿no? Vale. Y ahora con cuidado levantamos. ¡Guau! Y ya está aquí. Y ahora con mucho cuidado quitamos el plastiquito este de aquí. ¡Oh! ¡Tararararán! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué bonito! ¡Uy, qué bien! Y las capitas, ¿eh? No me digáis que no. Bueno, pues ahora hay que seguir decorando esto, porque ¿os acordáis de la cobertura que hicimos que reposó también en la nevera? Pues ahora con esta cobertura vamos a cubrir todo el pastel, tanto por la parte de arriba como por los laterales. Venga. Alisamos todo lo que podamos y ahora, bueno, y ahora viene la parte más creativa que tengáis. Vamos a colocarle nosotros, por ejemplo, trocitos de cebollino y vamos a intentar que quede como tipo césped. Así, más o menos, ¿eh? Eso, eso, eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Acabamos ya con un poquito de cebollino por encima. No mucho, porque fijaros qué decoración le hemos hecho, ¿eh? ¿Verdad, Silvia? Esto es un pastel de sándwiches en un campo de golf, sobre un campo de golf nos lo hemos encontrado, ¿verdad? Con todo el verdecito ahí pegado y además de cuatro estrellas. ¿Qué más se puede pedir? Pues, ¿qué hay que hacer ahora? Cortarlo. Y luego. Para ver cómo ha quedado por dentro. Y luego, bueno, primero cortarlo. Y luego cortarlo. A ver, por ejemplo, aquí. Es una ración muy generosa, ¿eh? A ver, que esto es un poquito delicado, ¿eh? Ahí, fijaros, ya tenemos aquí la ración y voy a dar la vuelta por aquí para que veáis cómo quedan las capas. Me voy a limpiar yo mientras. Fijaros, bueno, ahora viene el examen, Silvia. A ver. ¿Qué capita es la de abajo, entonces? Me voy a perder. La de jamón. La segunda es la de huevo y la tercera es la de pollo. Sí, bien se lo sabe. Y ya está. Y con la cremita de queso por encima. Fijaros qué cosa tan deliciosa. No, se estaba ensayando. Un poquito. Mmm, confiesa. Fijaros qué pedazo de pastel, todo para toda vuestra familia y amigos. Un pastel no de cuatro, de cinco estrellas y, mira, y salido de un campo de golf. Totalmente, precioso. Que lo disfrutéis. Ay, Blu, por cierto, por cierto, que me está acordando ahora, que tenemos otro pastel, también parecido a este, que lo vamos a dejar ahora al final del vídeo para que lo veáis y veáis la diferencia, porque las ensaladas son distintas. Distintas. Tenéis que hacer los dos y luego comparar. Eso. Ya veréis. Cosa más rica. Muchos besos a todos. Chao, chao. Gracias, muchas gracias, Tomás.